Juego Tierra de Héroes, Defendible o Piñas Las defensas que tiene un héroe se pueden activar con esas nichas Si te atacan, tú puedes usar la defensa y no te pasa... O sea, te cura 4 puntos, te protege 4 puntos Juego de héroe, mira, tú tienes... La idea es que tú tienes un dado, te vayas muy bien, coge unas encardillas para que tengas una mesa en juego Auspice Starbucks, ajá Auspice Starbucks Claro, auspice... ¿De qué trata el juego? ¿Cómo va esto? La idea es que recupere 3 reliquias, cada uno de uno tiene 3 reliquias que recuperar y de moverse por el tablero atacando a los demás castillos y a los demás héroes y recuperar sus reliquias, el que las recupera gana ¿Qué? Cada espacio es estos, son los castillos de cada uno de los jugadores Eso es, hay unas cartas especiales Esa es la vida de tu castillo y esa de acá son las vidas de cada uno de ustedes Calle Montreux, Anonymous Muchas gracias